Aquí falta Jennifer López y esto es Anaconda ¡Que logra, yo, yo! ¡Vamos! 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 Bueno, esto ya está a punto de salir. Aproximadamente se cuesta 15 a 20 minutos. P- Bueno, ahora gente. En este nuevo día vamos a aprender nuevas cosas y acá estamos con mi pan Enrique. ¿Cómo te va Enrique? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien en este momento porque vamos a disfrutar de hacer el chocolate. Justamente, bueno, nos enteramos que acá en la Amazonía hay mucho cacao. Se vive mucho el cacao, se produce mucho el chocolate. Entonces, acá lo que tenemos son las pepas de cacao ya tostadas, ¿verdad? Ya tostadas, listas, sí. ¿Y cuál es el procedimiento para que esto sea chocolate? Para que el chocolate sea de calidad, nosotros lo que tenemos que hacer es sembrar cacao nacional fino de aroma. Ok, fino de aroma. Es muy importante que tengan en cuenta eso porque es el chocolate que se vende y se exporta al mundo entero, el fino de aroma. Sí, fino de aroma. Lo que hace el fino de aroma es absorber de las frutas que están alrededor o los nutrientes. Entonces, eso es lo que da la calidad y el aroma. Eso es lo que hace tan especial el chocolate ecuatoriano, ¿no? ¿Qué ves? Que absorbe de la guayusa, de la naranja, del limón, de la mandarina. Absorbe nutrientes y esencia de otras plantas que están alrededor. Entonces, ahí le hacemos todo el proceso de fermentado, de secado, clasificado. Hasta cuando ya tenemos el chocolate elaborado. Ok. ¿Se me hizo pedazos? Esos son los nibs. No, no, no pasa nada. Son buenos. Pero me siento mal. Y esta pepa, que ya está tostada, ya está pelada, si tú la muerdes sabe a chocolate. Chocolate amargo, pero chocolate, es chocolate puro, pues no. Ese es el 100%. El 100% del chocolate, wow. Después de pelar todo eso, le pasamos al molino, molino manual. Ya, entonces ahí es cuando ya empezamos a moler y va ya saliendo en cremitas. Ok, ¿y el molino? El molino ya más loito le vamos a hacer. Ah, no. ¿Cómo es lo correcto para que no se me pare? Esto es que es una desgracia. Ok, primero me sale el... 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 ahora tiene que pasar a un segundo proceso de molido para mezclarlo con el azúcar que en este caso sería azúcar morena pues no entonces ya saldría una menos grumoso y dos dulces ¿cómo sabes la medida perfecta? aquí vamos a hacer una aproximada de 70-80% de cacao ok y lo resto es azúcar mientras vamos agregando más ingredientes va bajando de porcentaje el cacao por supuesto si agregamos leche y hasta un 70-60% ay es de rique a ver Enrique bueno hemos pasado el proceso ya de tostado de molido todo ahora lo que estaríamos por hacer es el chocolate como lo conocemos comúnmente ya el chocolate dulce que le gustan los peladitos ¿cómo vamos a hacer? porque acá tenemos algunos ingredientes ahorita tenemos aquí ya listo la pasta de cacao vamos a dividir el nombre de esto ya después vamos a dividir en dos otro le vamos a hacer lo que es cacao azúcar y agua caliente y el otro proceso va a hacer cacao azúcar y agua caliente y leche y acá hay leche en polvo si eso es leche en polvo bueno puede ser leche en líquido pero en sí no va a dar lo que es la textura de la textura de lo principal lo que hago es con leche en polvo voy a agregar igual manera agua caliente en sí no se lleva de manteca o aceite con agua pero aquí tenemos un 20% de manteca pero igual el agua nos va a ayudar a derretir esto es herramienta principal para poder batir agua fría no porque no nos va a derretir bien bien caliente ya vamos poniendo de poco en poco sí así ponemos en cantidad no vamos a poder digamos se nos va a pasar el chocolate si vamos batiendo despacio y cuando ya va dando la forma sí claro el agua se pone mantecosa por su apoyo puedes agregar un poquito más de agua claro que si tu di rana y yo brinco a ver ahí no más si dale dale ya 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 listo de poco en poco si te ponemos demasiado agua ya no vamos a tener más chocolate para poder expresar si tendríamos la manteca el cacao sería mucho mejor un poco más de agua un poco más poco más ya listo ya aquí ya tenemos el chocolate si de la misma manera batimos ok si si yo te apoyo a verdad agregando agua así exacto oye ese manito muy profesional ñaño yo tres años fui chocolatero Willy Wonka jajajaja logan wonka logan wonka el mejor chocolatero logan wonka aquí está umpa loompa umpa loompa enrique pero de umpa loompa en Messi jajaja si imagínate que viva así de esto está un vídeo solito sale mhm esto estaba pensando hace rato vamos a agregar leche si ok dependiendo igual en que que tan dulce lo necesitas si como que que porcentaje así que claro depende el porcentaje agregamos un poquito más de agua y ahí hasta va cambiando el color si y también da el color si la diferencia y luego lo que pruebas esto vas a sentir un poquito grumosito pero este de acá ya no nada oye claro wow ya parece nutella eh ya un poquito más de leche eso se puede agregar ya dependiendo como ya en sí lo que hago es tal como lo que hacemos wow wow estoy maravillado es la plena la plena ahí dale más para aquí y Listo, aquí tenemos el chocolate Oye, es chocolate, ya como lo conocemos, Enrique, eres Willy Wonka el propio, la plena Lo que vamos a hacer es coger una cuchara, ah con cucharas, exactamente, esta no todavía Ya, vamos a coger poquito Y dar la diferencia con lo que es la leche Ok Claro, rico Esto está a un 70%, 80% de cacao 70%, 70%, si mis cálculos lo dijeron, fallé porque no seguí mis instintos Ahora vamos con el siguiente Ok Se nota la diferencia en textura, en todo, en el sabor Más tenacito, más todo rico Uy, qué rico Ahora Tenemos bananas y galletas para acompañarlos A ver, o sea, chocobananas y tú O sea, yo podría pelar esto y embarrarlo Exactamente Ah, no te crees, no me has dicho nada O a su vez también se puede realizar este chocolate caliente O sea, aparte, aparte de lo que degustamos O sea, lo que hacemos es una taza, agua caliente, le agregamos chocolate Ok, ya, 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 ya Oye ¿Qué? ¿Te golpeaste? No 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 Porque es rico Es delicioso Wow Ya, vamos Dale, dale Una bananita Dale Juana 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 Juana, espérame la banana Sí Ahí sí me han dicho Y aquí está, está rico Oye, prueben por favor Tienen que probar Al ataque, al ataque Al ataque A ver, quiero ver el hijo de la cara con él No Muy bueno ¿Qué tal? Claro, yo creo que ya se hace así como de rico Y hace bien Qué rico No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Le puse chocolate a mi banana y pasó esto Espérate, espérate, échale otra vez Ñaño conmigo aquí ya tenemos el chocolate, si tu pruebas va a ser un poco amarillo, pero si tu quieres puedes agregar azúcar o puedes hacer el cimino de todo espérate, espérate aguanta, no te apubres ¡pudado! ¡pudado! ya no necesito amaro, ¿no? espérate, si, yo creo que... no, mate efectivamente, se siente un poquito amargo, pero se siente toda la esencia de chocolate que a mi gusto yo no le pondría azúcar, la verdad ¿quieren probar? ¡pudado!